Hola, mi nombre es Giovanna Trujillo Méndez y les vengo a hablar sobre el contenido del testamento. Como ven en el índice trataremos los tipos de contenido, el contenido típico y el contenido atípico. En primer lugar hay que hacer alusión a la diferencia entre el contenido del testamento ya que se diferencian dos tipos. La principal diferencia entre ambos es que el contenido típico o tipificado se entiende que tiene carácter patrimonial y el atípico no tiene carácter patrimonial. En cuanto al contenido típico, son cláusulas en las que el testador distribuye sus bienes entre las diversas personas mediante el nombramiento de herederos o legatarios. La regla general es que sea de carácter patrimonial. El artículo 667 del Código Civil establece la definición legal del testamento. Además, se incluyen en el contenido típico disposiciones asesorias o instrumentales relacionadas con el fenómeno sucesorio. Se trata de las órdenes del testador relacionadas con la administración y distribución del caudal hereditario. Estas disposiciones son, primero, la ejecución de la voluntad, segundo, administración y ejecución de la herencia, tercero, nombramiento de albaceas y contadores partidores, cuarto, reglas de partición y colación, quinto, orden de pago de los legados. Además, se establece un plazo para la eficacia de la institución del heredero, así como el testador podrá ampliar la sustitución con el fin de que el heredero, ante algunas situaciones, pueda ser reemplazado por otras personas. Para la ejecución del testamento, el testador puede nombrar albaceas universales o particulares para que esta administre su herencia. En el caso de que esta figura jurídica no exista, se encargará de administrar la herencia los herederos. La institución del heredero o legatario puede ser sometida a condición tanto resolutoria como suspensiva. La resolutoria, el heredero designado deja de serlo e ingresa a su lugar el designado al efecto, o en su defecto, quien tuviera derecho a crecer o heredero anitestato. La suspensiva, el llamado, no puede ni repudiar ni aceptar la herencia, ni puede transmitir su posición a sus sucesores en el caso de que éste fallezca. Una vez que esto acontece, se acepta la herencia, se convierte en heredero y se retotraen sus efectos. El contenido atípico. Es de carácter patrimonial. Distinguimos dos bloques. Por un lado, las disposiciones establecidas por la ley y las no previstas por la ley. Algunos autores apoyan su omisión, como es el caso de la CRU, que explica que con independencia del contenido patrimonial puede existir el contenido no patrimonial. Las disposiciones atípicas previstas por la ley o nominadas. Primero, el reconocimiento de la afiliación no matrimonial. Artículo 121, 124 segundo y el 741 del Código Civil. Las disposiciones relativas al nombramiento y actuación del tutor o curador o del hijo menor o incapacitado. Artículo 223, 225, 234 y 291. Tercero, consentimiento para la fecundación post-morte en artículo 9 de la ley 14 barra 2006 del 26 de mayo. La designación de persona encargada para ejercitar las acciones de defensa del honor, la intimidad y la imagen del fallecido. Artículo 4, la ley orgánica 1 barra 1982 del 5 de mayo y en defensa de ciertas facultades que dimanan el llamado derecho a la moral del autor de una obra sujeta a la propiedad intelectual. Las disposiciones atípicas previstas por la ley o nominadas. Quinto, designación del beneficiario de un seguro de vida sobre su revocabilidad. Sexto, constitución de una fundación. Séptimo, disposiciones sobre sufragios o funerales y enterramientos del testador. Artículo 902 del Código Civil. Las disposiciones no previstas a la ley o innominadas. ¿En qué consisten? Se tratan de incluir en el testamento algunas relaciones jurídicas o derechos que no estén contempladas en la ley, como por ejemplo reconocimiento de una deuda o declaraciones de ciencia. ¿Hay alguna posibilidad de que exista un testamento solo con contenido extrapatrimonial? A lo que debemos contestar es que sí, por lo que puede existir un testamento que solo contenga disposiciones extrapatrimoniales. Para más información pueden consultar la bibliografía citada a la pantalla. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!